En época electoral, el hoy alcalde del distrito de Nuevo Chimbote, Francisco Gasco Barreto, habría ofrecido a los 800 alumnos de la institución educativa Villa María la ejecución de un polideportivo dentro de su plantel. Sin embargo, luego de dos años, la promesa está en el olvido. Para Jorge Gallardo Galvez, subdirector del colegio, la autoridad ha olvidado su promesa que hoy en día es un anhelo para los 800 escolares y 69 docentes que alberga la institución. Nuestro polideportivo que nos ofreció el actual alcalde Francisco Gasco Barreto en campaña, nos ofreció que iba a empezar a hacer sus obras, no solamente en la institución educativa Villa María, sino también en el asentamiento humano Villa María, comenzaba a hacer sus obras de su gobierno municipal. Y ese es nuestro anhelo, nuestro caro anhelo, tener un polideportivo que no solamente sirva para los estudiantes Villa María, sino también para la comunidad, para todos los niños, jóvenes, deportistas de nuestro pueblo. Pero el cuestionamiento no solo fue para el alcalde sureño Francisco Gasco Barreto. Gallardo Galvez recordó que en el año 2005, la subregión Pacífico, órgano del gobierno regional de Ancash que ejecuta las obras públicas, ejecutó un pabellón con nueve aulas y cuatro ambientes para talleres. Sin embargo, nunca entregaron la obra. Sin embargo, esa obra nunca nos entregó el gobierno regional. Lo construyó, lo dejó ahí, lo terminó, lo dejó ahí, pero no nos entregó. Se construyeron esas aulas, pero tenían que ser entregadas con mobiliario. Entonces nos entregaron, no nos entregaron, sino que terminaron de hacerse las aulas y las ocupamos porque teníamos la necesidad de hacerlo, pero sin mobiliario. El colegio Villa María celebrará su 47 aniversario y urge también el cambio de techos de Calamina. Donde estamos hablando algo así como de ocho o diez aulas, el techo, los eternidos tienen que salir lo antes posible. Las maderas, los eternidos están sumamente deteriorados. Acá cuando hay lluvias, en verdad que es en laguna, aquí es en laguna. Las aulas las nos encontramos completamente llenas de agua porque los eternidos no cubren nada, no son ninguna defensa. Gracias. 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 Gracias.